Entre los cuartos de final y las semifinales dejamos por un rato al fútbol de lado para ver la vida salvaje en este bello país. La aventura empieza a las 6 de la mañana en donde el sol nace en el horizonte. Pilansberg está a 3 horas de Johannesburgo y es una de las reservas ecológicas más grandes de Sudáfrica. El territorio es de 55 mil hectáreas. La búsqueda por el Big Five comienza. Steven Delange es originario de Johannesburgo y es guía de safari desde hace mucho tiempo. Dice que es un buen día para aventurarse en la sabana sudafricana. Steven tiene vasta experiencia y sabe exactamente cómo buscar animales salvajes. El experimento está seco. Cuando vas de casa te lo untas en todo el cuerpo y los animales no pueden oler al humano. Steven vive por esto, para estar en armonía con la naturaleza. Antes cazaba, pero dejó de hacerlo con el cañón metálico. Ahora los caza con el fotográfico. Es mediodía y los animales empiezan a salir. Primero las gacelas saltarinas, pastando tranquilas pero atentas a los acechos de los depredadores. Después también, impalas o antílopes africanos. Las bestias salvajes llamadas ños, que son la delicia para los leones y leopardos. Mientras seguimos buscando a uno de los cinco grandes, encontramos a un pequeño salvaje. Un fococero común. Después de todo, no resultó tan salvaje. Siguiendo el camino encontramos hipopótamos descansando a las orillas de esta laguna. Y Steven nos cuenta que la mayoría de las tragedias mortales con animales son causadas por hipopótamos. Su sosiego se convierte muy rápido en agresividad. Continuamos el camino. Presenciamos escenas que conocemos tan solo de documentales de la vida salvaje. Leones devorando un elefante, disfrutando de cada entraña de este mamífero. Es un león. Se están comiendo las costillas de un elefante. De un elefante. Los que lograron escapar se retiran en manada de la zona de peligro. Sobre todo los más chicos son los que sufren las embestidas de los depredadores. Estos tantos, ¿eh? Es casi increíble. Estos son los que están viviendo. Las jirafas observan atentamente el manjar de los reyes de la selva y se mantienen a distancia. ¿Quieren tomar agua en esa lagunita? No lo hacen porque obviamente hay un león ahí devorándose a todo un elefante y lo pueden oler. Es por eso que no se acercan ellas mismas. Ellas tienen miedo a que los devoren. Y estas son las leyes de la naturaleza. Aquí gana el más fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos buscando más animales. Las cebras no podían faltar en un safari. Más tarde, enormes rinocerontes distantes en la pendiente de la colina. Pero nada de esto, nada se compara con esta experiencia. Este elefante de más de 35 toneladas está nervioso. No le gusta que se metan en su camino. El automóvil a su lado parece un juguete. Y de quererlo, lo podría patear como una pelota de fútbol. Mediante este trance muestra señales de defensa. Y cuando pensábamos que esta montaña de músculos se retiraría, dejamos de respirar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!